Gracias, el abogado Fernán Núñez me acompaña, él es abogado en el consultorio jurídico de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tan complejo es un divorcio, qué tan caro es? ¿Aquí es gratuito o se paga? Abogado, ¿cómo está? Mucho gusto, es gratuito, es gratuito. Lógicamente los abogados independientes pueden hacer el cobro respectivo de conformidad a la complejidad del caso, ¿verdad? ¿Y de cuánto a cuánto puede ir un divorcio? De 50 mil para arriba, dependiendo del tipo de cliente, ¿verdad? Abogado, es importante decirle a la gente, si hay niños de por medio es más complejo todavía que una pareja sin hijos. Sí, sobre todo por el tema de los alimentos, ese es el tema complejo, no tanto el régimen de comunicación, guarda y cuidado, no, eso no, el tema álgido son los alimentos. ¿Y la recepción aquí en el consultorio jurídico para petición de divorcio o consultoría ha aumentado? Claro, sí, siempre, todos los días. ¿En qué porcentaje más o menos considera usted? No, es bastante la afluencia, sí, bastante. ¿Y quién hace más solicitud de divorcio, hombres o mujeres? Siempre las mujeres, siempre las mujeres. ¿Las mujeres nos cansamos más fácil ahora? Definitivamente, sí. Con lo que se aprobó en la Corte, también abogado, que dice usted es algo genial, ¿qué impacto tiene, cree usted, en pareja? Vuelve más responsable a los padres, somos muy responsables, o sea, me incluyo, no es que yo sea irresponsable, pero sí, hay una conciencia más. ¿Qué decirle a aquellas personas que ya se casaron o están pensando en divorciarse, aquellas personas o parejas que se han puesto de acuerdo? ¿Pueden llegar aquí al consultorio? ¿Qué documentación se ocupa? Solo necesitamos fotocopias del documento nacional de identificación, DNI, la certificación de acta de matrimonio, certificación de las partidas de nacimiento y lógicamente ponerse de acuerdo sobre el matrimonio mismo, cómo va a quedar las pretensiones accesorias, régimen de comunicación, guardia y cuidado, alimentos. ¿Y cuánto tiempo puede durar un proceso de divorcio? Es… años, años. ¿Por qué tanto usted, por favor? Es por la mora en la que se encuentra ahorita el Poder Judicial, ¿verdad? Hay… ¿Tiene que sacar los documentos allá primero, o no? No, primero los sacamos en el Registro Nacional de las Personas, elaboramos la demanda y posteriormente la presentamos. ¿Se permite la forma? Sí. Ah, ok. Muchísimas gracias, abogado. Mire, qué importante saberlo, porque hay gente que cree que si se va a divorciar, en este caso llega al consultorio jurídico y aquí nomás le va a salir el proceso, o aquí va a concluir y no, inicia en el registro, avanza en el consultorio jurídico para hacer las respectivas consultas y luego se remite el documento a la Corte Suprema de Justicia y bueno, la mora histórica allá es otro asunto. Pero así como es fácil casarse, también es fácil divorciarse. Solo es cuestión de que usted se ponga de acuerdo, porque si lo hace no en el consultorio jurídico, arriba de 50 mil pesos. Usted me dirá cómo está la situación con ustedes a Estudios Principales.